¡Suscríbete! Mami, tú estás rica, no te hagas la guajira, deja el sol en la finca Dale, mamita, no pares, dale, sí, sigue, sigue Los tuyos fiestas y pares, muñeca, dale, vive Mami, please, deja ese ojo Que no sé, de nada en el cobertor Mami, canamera, maría, mami, canamera Mami, canamera, maría, mami, canamera Mami, canamera Mami, canamera Mami, canamera Mami, canamera Mami, yo estoy loco, y mami, tú estás rica No te hagas la guajira, deja el sol en la finca Dale, no veo balanceto, pero ando con te como digo Si entiendes el concepto de baby, baby, you can play Mami, please, deja ese ojo Que no sé, de nada en el cobertor Mami, please, deja ese ojo Que no sé, de nada en el cobertor Mami, canamera 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 Gracias.